Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen que cuentan? Les habla Daiguno. Vamos a ver qué onda con las facciones de Sombra, la facción de Immortal y todo ese che. Vamos a ver qué te puedes unir, a qué no te puedes unir. Lo de Immortal prácticamente está jodido ser Immortal, así que empecemos. Antes que nada, todo esto tiene un requisito previo. Ser nivel 43. Llegar a 43 prácticamente se hace rápido, yo creo que sea un 40 a 45 minutos aproximadamente. Una hora si te tardas mucho. Claro, si no lees historia, si lees historia puede ser más. En todo caso muchachos, primero empecemos con Sombra. Vamos a la taberna. Estamos en la taberna de la ciudad, en Westmark, desde la plaza central. Vas por aquí, para acá, pam, pam, aquí. La taberna, ¿ok? No tiene ninguna pérdida. Existen tres formas de volverse Sombra. La primera, la más fácil, es que te salga esta misión. De hecho, no necesitas estar aquí solamente en la ciudad, de la Lotería de las Sombras. Ven, es súper sencillo y tiene sus horarios. Esta Lotería de las Sombras te va a parecer sí o sí. Consiste básicamente en que tienes que venir hasta esta taberna y hablar con el cliente misterioso. Nada más. Una vez hablas con él, le das participar en la Lotería. Claro, mientras esta está activa, recuerden que tiene sus horarios. Aquí abajo dice a las 12, 18 y 21 horas. Cada una dura una hora. Tienes una hora para inscribirte y fácil, no hay nada más. Solo le tienes que hablar y ya está. Una vez termines ahora, te llega por correo de que has ganado o no la Lotería. Con esa notificación vienes hasta aquí. Hablas otra vez con este men, el cliente misterioso, y te abrirá un portal, una misión que tienes que continuar básicamente. Al final vas a pelear contra tres espectros o algo así. Que tienes que demostrar tu valía y demás. Y como premio, te van a dar esta cosita que tengo acá. Aquí está. El sello de Akeba. Con esto te puedes convertir en sombras. Así que es simple. Ese es el primer método. La segunda forma para poder convertirse en sombras es bastante fácil. Si te vas aquí, vas amigos. Esto sí, tu amigo tiene que ser sombra. El que es sombra tiene que ir a la lista de tus amigos, agarrarte a ti, digamos, e invitarte a las sombras. Dar recompensas, por cierto, las marcas que estos de sombras y haces. Así que, ojito. Lo que cuesta es el sello de Akeba, así que es prácticamente lo que se gana. Que ya les aviso, una vez que te ganas la lotería y completas eso, te puede dar de uno a dos sellos. Así que te puede sobrar uno para tu amigo y ya está. Y la última forma para volverse sombras es básicamente que seas de un clan de aventurero. El clan de aventurero es previo a ser sombras, así que si estás en un clan que es aventurero, procura estar a nivel 43 mínimo. En cualquier momento el líder va a agarrar y lo va a transformar en sombras. El líder cuando vea que ya puede transformar en sombras, que el requisito es bastante simple, básicamente de todos los miembros que sean de su clan, antes de que sea sombras en aventurero, todos deben tener rango 43 y les va a pedir esos sellos de Akeba. Aproximadamente tienen que aportar la mitad de los jugadores, la mitad del clan, ok? Esto sin ser sombra ninguno. Una vez la mitad de los jugadores aportan sus sellos, que de hecho les va a dar un menú por aquí abajo y demás, que tienen que aportar sellos. No les piden muchos, como les digo, les pide como la mitad de la cantidad de los integrantes que son del clan y el líder puede optar por transformarlo a sombras. Si el líder transforma su gremio de aventureros a sombras, pues todos se convierten en sombras. Y listo muchachos, ahora, ¿qué ventajas tiene ser sombras? Bien, primero, una vez eres sombras, te da esta serie de misiones, planificación, congregación, son misiones, tienes que seguirlas, no hay mucho show. Lo bueno de esto es que se gana bastante ases, así que ojo con eso, hay ases, hay aves, hay muchas ventajas de ser sombras, así que empecemos con esto. Después está lo de mi rango, que van a ir lebleando, ahorita les muestro cómo. Las recompensas básicamente te dan aquí, aquí hay actividades full para hacer, así que empecemos viendo esto. ¿Qué onda? La lotería de las sombras lo acabamos de ver, así que vamos directamente a senda de sangre. Estamos en la corte de los susurros, estamos en esta parte, yo creo que se ubican tranquilamente los NPC y demás, les van a mostrar toda esta zona, no pasa nada. Aquí, si vamos a la senda de sangre, como pueden ver, hay unos pisos que hay que ir subiendo y demás, completa más pisos para nuevos peligros, bla 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 bla. Esto es literalmente pasarte un boss, una pequeña horda de enemigos, pero no puedes usar pociones, ya está, si te mueres, repites, no hay más. Es relativamente sencillo, pero puede complicarles algunos por la dependencia a curación, así que un poquito de ojo. Avísenme si quieren que suba los demás pisos. Esas monedas que te da, por cierto, que te sirve para recompensa de rango, subir tu ranguito a este, yo estoy en vigilante, como ves, te da bonus, aumento de daño 10%, aumento de defensa 10%, está bastante bien. Les recomiendo bastante que lo hagan, las recompensas aquí están buena horda. Siguiente actividad, estamos en la corte de los susurros en esta parte, si nos fijamos, tenemos la otra actividad de, un ratito, actividades, aquí está, asalto a la cámara. Básicamente, tienen que ir por oleadas, esto es como una falla, tiene sus horarios como pueden ver. Hora del servidor, tómenlo en cuenta que es hora del servidor. Aquí es fácil, de hecho es como una falla, no puedo entrar ahorita, pero les voy a poner un vídeo y demás de lo que hice random. Se puede entrar con cuatro personas, ¿ok? Esas cuatro personas pueden ser tus aliados, puede ser gente random, exactamente igual que cuando vas a las fallas, encuentras gente random, es igualito. Así que consiste en vaciar cuatro pisos, sí, son cuatro pisos, tienes que lootear todo lo que puedas y aguantar y ya. No hay mucho misterio, lo único sí, cada piso va siendo cada vez más duro. Es por eso que al final de cada piso te da la opción de guardar el progreso y salir o continuar bajando. De todas formas, se guarda sí o sí el loot que han ganado, así que no hay mucho show. Es eso, básicamente les recomiendo, háganlo, se gana bastantes cositas. Bien, siguiente actividad, el campo de batalla. Muchachos, y aquí empieza el PvP. Como pueden ver, estoy aquí arriba, este men hay que hablarle y prácticamente aquí es el campo de batalla. Esto puedes entrar a cualquier rato, las recompensas son buenardas. Les recomiendo buildearse una build que sea paralizar al enemigo, ya saben, no dejarle hacer nada. Para estunear, cosas para ir rápido, cosas para escapar, trampas, congelantes, cosas así, ya saben. Es PvP, la build tiene que ser muy diferente a PvE. Está bastante divertido, debo decir, me hace recuerdo un poquito esos MOAs que hay por ahí. Las recompensas son llaves de aspirantes, saben que esto sirve muchísimo. Les recuerdo que tienen que comprar esto diario del comerciante que tenemos justo aquí abajito de donde estábamos. Y nos da esquilas resplandeciente. ¡Ojo! Por cada rango que subas, pues te va a ir dando más cositas y demás. Como pueden ver son varios rangos, oro, plata, leyenda, Dios mío. Ya voy a apuntar aquí, no se preocupen, ya voy a llegar. Se puede, todo se puede muchachos, todo se puede y no pienso invertir un centavo. La reunión muchachos, la siguiente actividad. De esto también les voy a dejar un vídeo que hice. La reunión de sombras, bla bla bla, que se lleva a cabo. Pues es fácil, técnicamente tienes que pararte al medio de esa sala. En esa sala se está dando buffs de forma completamente aleatoria entre todos los que están en esa sala. El que tiene buff le puede dar ese buff al otro que no lo tenga. Y el que no lo tenga puede pedirle al buffo que tenga. Tienes que coleccionar cuatro buffos. Al final, cuando tienes los cuatro, obtienes recompensas como llaves. ¡Ojo! Buenas cositas, oro. Así que esto es de gratis. Yo literalmente estuve como parado ahí, no sé, pongámosle cinco minutos y ya estaba. Al pedir que tengas dos buffos, te caiga uno, pides el otro, bla 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 y tienes los cuatro. Es cosa de un ratito muchachos, no hay mucho show. Ok muchachos, otra fase. Rito del exilio. Como pueden ver, cuando las sombras alcanzan fase, bla 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 bla, un duelo sacro entre los miembros de alto rango de ambas facciones. De momento no existe la facción de inmortales. Nadie tiene el trono, ¿cachas? Nadie lo ha conseguido hasta el momento. Pero dice, expone la debilidad verdadera de los inmortales para que sean reemplazados. Aquí va a ser donde la coronita esta se va a lootear de una forma salvaje. Yo creo que aquí los Paytwin van a estar jodidos. Pero yo ya me huelo de este, ya les digo que como que voy a poder entrar ahí, ¿eh? Voy a poder entrar ahí. Y ya lo veremos la siguiente semana. En todo caso, la recompensa está bien. Experiencia, equipo, marca, haces. Los haces están muy bien aquí, men. Va a ser los domingos a las 8, como dice, horas del servidor, del servidor de cada uno de ustedes. Así que durante las fases de enfrentamiento y ajuste de cuentas. Otro, la Guerra de las Sombras. Ahora, la Guerra de las Sombras va a determinar los 10 mejores clanes oscuros, ¿ya? Esta semana, con batallas de Guerra de Sombras, los clanes victoriosos pueden desafiar a los inmortales en el rito del exilio. Los pre-registros se realizan de lunes a martes. Batallas preliminares comienzan jueves, bla, bla, bla. Y la final es este sábado, ¿ok? De hecho, si les dejo mostrar aquí, Guerra de Sombras, Clanes Oscuros, cuadros. Aquí, como pueden ver, ya hay clasificatorias. Tal clan versus tal clan, tal clan. Mi clan, lamentablemente, no ha podido entrar. Lo he intentado registrar el lunes. ¿Se puede registrar de lunes a martes? No sé de qué hora a qué hora. Lo intenté. No se puede. Me faltaban miembros con más nivel. Así que voy a estar un poquito más exigente con el nivel. Más que todo con los que ya están en el clan. Pero no están subiendo de nivel. Y en una semana, más que todo. Una semana, brother. No son nivel 51, pues... Adiós. Porque quiero hacer esto. Quiero hacer esto, pero ya. La próxima semana me voy a poner al tanto de esto. Voy a quedar bien en el Discord. El Discord está en la descripción, si quieren. Vamos a quedar ahí. Vamos a echarle un poquito. Y vamos a darle a esto. Yo quiero ganar. No sé ustedes. ¿Quieren enfrentarme a esas ballenitas? ¡Les voy a reventar! Pero a la final, como les digo, van a quedar aquí los 10 mejores clanes. A la final de este torneo no se va a saber qué va a pasar. Es un misterio. Es la primera vez que va a haber esto. De hecho, acá, si nos ponemos a revisar, como pueden ver aquí, este clan Wardows, como ven, no tiene rivales. ¡Ay, Dios! Se hubiera clasificado. No importa, no importa. La próxima semana, ven. La próxima semana. Las recompensas de esto están bastante bien. Blasones legendarios. Ojo, llaves y botín de guerra de sombras. Lo veo súper nice. Y yo creo que obligatorio va a ser participar para cualquier clan de sombra existente. Y por haber, está genial. Va a definirse también quién va a ser el inmortal. Así que, bueno, eso se va a definir el rito del exilio. Pero el primer inmortal es lo que me intriga. Yo creo que va a salir de aquí, de la guerra de las sombras. Y luego va a pelearse con el rito del exilio de los mejores. Ya saben a qué me voy. Y esto va a ciclar cada semana. Es un poquito... ¡Shit! De entender, lo sé. Porque, más que todo, porque no tengo material para mostrarles. No ha pasado hasta ahora. Voy a estar atento este fin de semana a ver qué onda, cómo va, qué ha sido. ¿Quién va a ganar? Quiero ver sus ventajas del que va a ser inmortal y demás shits. Creo que va a tener alitas, ese clan o algo así, no sé. Pero ya veremos. Y también me intriga saber qué va a pasar después con ese clan inmortal o con los miembros o el líder, lo que sea. Una vez les quiten la corona. Los bonus se le va a ir. Se le va a quedar algo de eso, de que han sido inmortales. Una marca, un logro, no sé. Algo. Pero ya veremos, muchachos. Ya veremos. Este fin de semana va a ser la primera vez que pasa esto de Guerra de las Sombras. Así que, let's go. Nos queda una actividad solamente para revisar. ¿Qué es la actividad más diaria? La de contratos. Esto da buen ardo de marcas. Los ítems también están ahí. Experiencia, oro, entre otros. Son misiones, básicamente, que tienes que tomar con este tabernero. Cada día. Vas aquí y ves contratos de mí. Ya no me aparece, pero hay contratos. Te recomiendo fijarte en la parte de abajito, porque algunos dicen banda y otros dicen solitario. Si quieres hacerlo rápido y tú solito y te sientes capaz, porque tienes level o lo que sea, pues dale solitario. Si no tienes mucho, pues puedes ir en mazmorra y demás, esa cosa. Pero ya te digo que va a requerir cuatro jugadores o por lo menos dos y que sepan rushear por lo menos una mazmorra. Así que, ojito con eso. Las misiones generalmente no son difíciles, pero te puedes perder un poquito si es que te falta nivel. Es por eso también que pide nivel 43, por lo menos. Así que, muchachos, clan de sombras, sí o sí, ya saben, consigan su 7, pidan a un amigo que es sombra para que les invite, etcétera, etcétera, etcétera. Es fácil relativamente ser sombra. Lo malo es que es jodidamente hardcore y hacer inmortal. Supongo que ahí van a entrar bastante los ballenas, pero es primera semana, así que vamos a ver qué onda. Más que todo, quiero ver el ascenso del primer inmortal de mi servidor. Yo creo que de cada servidor va a ser lo mismo, así que vamos a ver qué onda. Así que eso es todo por este video, muchachos. Voy a sacar más videos el día de hoy, así que muchísimas gracias por ver. Suscríbanse, den like y todas esas cositas genéricas. Se me cuidan y nos vemos en la siguiente. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.